¡Es Yulide, mamá! ¡Melek! ¡Melek! ¡Qué alegría! ¡Eres tú! ¡Elio! ¡Ven! Mi pequeña... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y tú debes ser, Elif. Hola, soy Zapak. Hola, mucho gusto. Un placer. No sabes cuánto deseaba poder verlas. Hace días quería localizarte. En serio, estaba desesperada. ¿Dónde estabas? Perdón por no llamar. Tuvimos dificultades. Pero ya todo eso quedó atrás. Estamos bien y contentas. En serio deseaba verlas. Tu deseo se cumplió, ¿ya lo ves? Espero que no haya pasado algo malo. No. Me alegra. Ay, Yulide, te vas a casar, ¿verdad? ¿Ustedes se casarán? ¡Felicidades! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Es maravilloso.